Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve a la marea y consumí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y entrometía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y ahora esto la vete paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! Mira dónde llega el agua. Llegaba el agua torre de un restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Ay, que asalto! ¡Que asalto pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paellera! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya aborrecí la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aborrecí la playa es mucho raro ya está eso no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos no cobré nada me dieron el dinero del bote lo que me echaba y... ayy 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 ayy